Te sonrogas con tan solo decirme te quiero Tu amor es grande pero todo de mi entrego Tu fuiste la única que a mi no pudo engañarme El creer después que otras han logrado fallarme Ay Dios, si tu te vas me matara esta agonía y la soledad Ni un minuto mas, no soportaría es obvio te siento igual Te quiero probar, yo solo le robe un beso y fue genial Tenemos que hablar, escapemos de un lugar aparte Óyeme señorita, es que tu tienes una hermosa carita Que me dan ganas de darte un beso en la boquita Y que digas que soy el hombre de tu vida Dime lugar y encontrémonos si quieres Escapémonos que necesito verte, no quiero que tu te alejo Solamente un ratito pa' poder besarte Que yo estoy loquito, loquito por tocarte, baby Mami lo que yo mas quiero es estar contigo Quiero que te quedes por siempre al lado mio Mami lo que yo mas quiero es estar contigo Quiero que te quedes por siempre al lado mio Si tu te vas, me matara esta agonía y la soledad Ni un minuto mas, no soportaría es obvio te siento igual Te quiero probar, yo solo le robe un beso y fue genial Tenemos que hablar, escapemos de un lugar aparte Recorrer y hasta el infinito a buscarte Yo solo quiero contigo algo serio y no dejarte Mami sin ti mi vida ya no es interesante Todo lo que hemos vivido nadie podrá separarnos Mujer, de cada parte siento que estas tu Tenemos una historia y eres mi luz Que rico es besarte, comprobarte Que usted siente lo mismo que yo Que mía de cualquier modo, modo y te sonrojo Y como lo nuestro ha sido tan real Solo intentan separarnos, no, no, no lograrán Son bobos, si ambos sentimos amor leal Te sonrojas con tan solo decirme te quiero Tu amor es grande pero todo de mi entrego Tu fuiste la única que a mi no pudo engañarme El creer después que otras han logrado fallarme Ay Dios Si tu te vas Ven matar esta agonía y la soledad Ni un minuto más No soportarías, obvio te siento igual Te quiero probar Yo solo le robe un beso y fue genial Tenemos que hablar Escapémonos de un lugar aparte Yeah, 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 yeah Jordan Correa, baby Díselo, my knee El respaldo La nueva trayectoria CRB Studios Jordan Correa Javi El emperador en el beat CRB Studios Uh ba Ya Emperadores Milón Gas ad En Gracias Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.